Bueno, pues vamos a retomar la sesión con la presentación, análisis de las incidencias más frecuentes en la contratación administrativa. Por favor, si os sentáis y damos ya comienzo, que si no, no nos va a dar tiempo. Desde el punto de vista de la intervención delegada, va a estar impartido por Marta Hidalgo López y Celia Martínez Jarabo. Ambas son representantes de la intervención delegada de la IGAE en el Magrama. Gracias, Marta. Bueno, vamos a ir empezando. Antes de nada, me gustaría dar las gracias a la Dirección General de Servicios por la oportunidad que nos da para estar aquí hoy Celia y yo. Y gracias a los asistentes por sacar tiempo para venir a aguantar no a una, sino a dos interventoras, especialmente a los que soléis asistir a las sesiones de la Junta. Yo creo que ya tenéis bastante, pero, bueno, pues muchas gracias por estar hoy aquí también. Bueno, como os ha avanzado Marta, el objeto de la charla no es explicar la ley de contratos. Somos conscientes que muchos de vosotros la sabéis bastante mejor que nosotras, sino centrarnos en las cuestiones puntuales que suelen plantear problemas a la hora de fiscalizar los expedientes. Entonces, bueno, vamos a hablar de la definición del objeto del contrato, de su concreción en los pruebas de cláusulas, en los pruebas de prescripciones técnicas, en la definición del presupuesto, la distribución de anualidades y los plazos de ejecución material y presupuestaria del contrato. Y luego ya Celia hablará de las certificaciones, los pagos a cuenta, la recepción y, para finalizar, el tema estrella en estos últimos meses, las bajas desproporcionadas y, por último, la misión de la función interventora. El primer tema que nos gustaría tratar hoy es la definición del objeto del contrato, que, en mi opinión, es la cuestión más dificultosa a la hora de sacar adelante un expediente de contratación. También somos conscientes, pero siempre estamos insistiendo en que tiene que estar muy bien definido. Es obvio, la ley nos lo dice en el artículo 86. Este escrito circular que os citamos aquí me he dado cuenta que está en la siguiente también, así que, bueno, de él hablaré más adelante. Lo hemos puesto dos veces, no nos hemos dado cuenta. Es que ha sido la manera de la intervención general de tirarnos de las orejas a las intervenciones delegadas. Entonces, bueno, hemos pensado que era interesante que lo tuvierais, pero lo hablaré en la siguiente transparencia. Bueno, aparte de la ley, el reglamento nos dice, en su artículo 67, que el objeto del contrato tiene que estar definido en el pliego de cláusulas. Siempre nos sorprende, cuando estudiamos un pliego, ya sea para la Junta o para una fiscalización, que contratos de cientos de miles de euros, incluso de millones de euros, definen la prestación a realizar en dos o tres páginas. Vuelvo a reiterar que es muy difícil, pero es que tiene que estar perfectamente definido en obras y suministros. Esto no suele plantear problemas, es casi siempre en servicios, sobre todo cuando se trata de servicios que pretenden suplir carencias de personal. Somos conscientes, pero hay que hacer un esfuerzo. El pliego de prescripciones técnicas es el que tendrá que definir la prestación a realizar y así lo establece el artículo 68 del reglamento. Es fundamental que todos los que participamos en los expedientes de contratación sepamos en qué consiste el contrato. El órgano de contratación tiene que confirmar que está atendiendo las necesidades que debe cubrir. Los licitadores tienen que saber qué se espera de ellos para hacer una oferta fundamentada. El adjudicatario tiene que saber perfectamente cuáles son las obligaciones que tiene que cumplir. Y, bueno, luego la intervención delegada, pues también tenemos que tener claro cuál es el objeto del contrato a la hora de fiscalizar los expedientes. Antes de seguir hacia el presupuesto del contrato, quería detenerme un poco en las mejoras, que es un tema que a veces pasa un poco desapercibido. Pero en la medida en que las mejoras suelen aparecer, cuando hay fijados en el pliego de cláusulas criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas distintos del precio. El típico caso de que hay un mínimo, fijado en el pliego de prescripciones técnicas, pues seis informes. Cada informe de más le damos tres puntos más o un contrato para realizar encuestas, pues cuantas más muestras, más puntos. Todo eso son mejoras y le hemos dado más puntos a un determinado licitador y, en algunos casos, esos puntos de más van a resultar determinantes. Pero, en cualquier caso, hayan resultado determinantes o no, el contratista se obliga a realizarlas y, por ello, tienen que estar perfectamente definidas en la formalización del contrato. Y, en la medida de lo posible, cuantificadas, porque si luego hay problemas, tendremos que saber qué penalidad se le pone o si hay que resolver el contrato. Porque, en la medida en que estas mejoras influyen en la valoración de la oferta, en la adjudicación a uno y no a otro, son obligaciones esenciales del contrato y, como tales, pueden dar lugar a resolución si así lo consideráis oportuno. Y, si no, en todo caso, en caso de que el contratista no las realice, como mínimo, habrá que valorarlas. Entonces, si pueden estar cuantificadas en la formalización, pues mucho mejor. Totalmente relacionado con la definición del objeto del contrato está el presupuesto, que es la traducción en términos económicos del objeto del contrato. El artículo 68 nos dice que el pliego de prescripciones técnicas deberá determinar el precio de cada una de las unidades en las que se descompone el presupuesto y el número estimado de las unidades a suministrar. Así que, para cada tarea que hemos establecido en el pliego de prescripciones técnicas, pues hay que establecer una partida en el presupuesto y el presupuesto total será la suma de los precios parciales. Y esto, con independencia de que se trate de un contrato por precios unitarios o tanto alzado. Bueno, esto hablaré un poquito más adelante. Pero, aunque un contrato sea mediante precio alzado, a la hora de construir el presupuesto siempre vamos a necesitar un número de unidades y un precio unitario para cada unidad. Y vuelvo a repetir que es fundamental que todo lo que habéis puesto en el pliego de prescripciones técnicas tenga su contrapartida en el presupuesto. Esto Celia también lo hablará más adelante, pero es que para vosotros y para nosotros es fundamental a la hora de certificar y de recibir. A la hora de decir cuánto le tenemos que pagar al contratista, tenemos que saber qué es lo que ha hecho y cuánto vale lo que ha hecho. Y si no tenemos un presupuesto, pues claro, es que luego surgen problemas, sobre todo a nosotros en la recepción, que es cuando nos encontramos un poco más con la realidad. Hay partidas que no se han hecho. Bueno, y esto es verdad que esta jornada sobre contratos, pero este tema que estoy hablando de la definición del objeto y el presupuesto, sabéis perfectamente que también en las encomiendas es fundamental. Las prestaciones no están realizadas o no del todo. Y luego es muy complicado, si no tenemos un buen presupuesto, saber qué es lo que no se tiene que pagar. Y este, como ya os digo, es una cuestión muy complicada. Somos conscientes, plantea muchas dificultades y la intervención general este año, pues hace un par de meses, ha sacado una circular para regañarnos a las intervenciones delegadas. Este escrito circular ha estado motivado por un estudio que han hecho sobre las solicitudes de designación de representantes, las que vosotros hacéis en la intervención general. Sabéis que pueden contestar bien designando o no designando. Y cuando no designan, puede ser por dos motivos, porque no ha salido en el muestreo o no ha juzgado por ti o no designar, o bien porque no procede. Entonces, cuando no procede designar, pues os contesta con un oficio diciendo que este centro fiscal entiende que, dada la naturaleza de la prestación, no procede la designación de representante en sus funciones de intervención de la comprobación material de la inversión. Bueno, pues en un estudio que ha hecho sobre las contestaciones, en 2015, han visto que el número de veces que tienen que contestar con este escrito de que no procede, pues ha aumentado mucho. Y entonces nos ha escrito a nosotros y nos ha dicho que es que no tenemos que fiscalizar mejor y tenemos que velar porque la definición del objeto de los contratos de servicios y de las encomiendas de servicios, que son, como ya sabéis, los que plantean problemas, pues que tienen que estar muy bien definidos, porque a ellos no les gusta contestar diciendo que no procede. Los contratos de servicios y las encomiendas de servicios tienen por objeto bien la realización de una actividad o la obtención de un resultado. Habrá casos en que realmente sea la realización de una actividad, pues no sé, el mantenimiento de un servicio de 24 horas, de mantenimiento de sistemas informáticos, que eso realmente es simplemente tener a gente a la expectativa de que tengan que hacer algo o no. Pero esos son los casos más excepcionales, y así nos lo dice en la circular. El resto de los contratos y encomiendas de servicios tienen que tener por objeto la obtención de un resultado, aunque este al final se plasme en un informe, en una propuesta, lo que sea, pero que todo tiene que estar al final plasmado en algo que podamos ver. Así que, como ya os digo, entonces, si tenemos… Cuando la intervención general contesta que no procede, lo que quiere es contestar porque el objeto es realmente inmaterial. Pero cuando quiere contestar no procede, lo que quiere es que sea, por ejemplo, algo como un contrato de suministro de energía eléctrica. Eso es material. O sea, vosotros podéis verlo a lo largo de la ejecución del contrato. Podéis hacer una comprobación material, pero no puede haber luego, o es muy difícil que haya un acto de comprobación material de la inversión al que un interventor pueda ir. Vosotros lo podréis ver, pero nosotros no. Entonces, ahí hay comprobación material de la inversión, pero nosotros no podremos asistir. Y luego estarán los casos en que en ningún caso puede haber una comprobación material. Bueno, os voy a leer el párrafo en el que la intervención nos recalca que es necesario que los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas en los contratos de servicios o los documentos en que se plasmen las condiciones de las encomiendas de servicios definan con precisión los derechos y obligaciones de las partes, así como las condiciones de ejecución o realización de la prestación, determinando de forma clara el objeto del mismo. Y entonces, a nosotros nos regaña y nos dice y vosotros acordaos que podéis parar el expediente cuando el objeto no esté suficientemente definido. Entonces, en contratos, el acuerdo de fiscalización en régimen de requisitos básicos nos dice que tenemos que comprobar que el objeto del contrato esté perfectamente definido, de manera que permita la comprobación del exacto cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. Esto para contratos y para encomiendas, pues nos dice que tenemos que comprobar que se incorporan los documentos técnicos en los que se definan las actuaciones a realizar, así como su correspondiente presupuesto. Así que, bueno, como veis, nosotros somos… Es uno de los motivos que pueden generar o bien que los expedientes se retrasen en la Junta o bien que cuando vengan a fiscalizar se devuelvan, al menos, sobre todo, bueno, en contratos, si ya han pasado por la Junta, pero, vamos, en encomiendas sabéis perfectamente que es muy habitual que os lo devolvamos dos o tres veces. Pero, bueno, ya veis que es que… A nosotros, si no, nos regañan también. Sí, claro. Por no hablar de otras cosas. Claro, nos regañan solo y más. Bueno, entonces, tenéis la circular, por si os la queréis, si la queréis echar un vistazo. Bueno, entonces, la circular aquí también nos habla de un problema que yo creo que, de todos modos, últimamente ya está mejorando, que es el hecho de que los presupuestos se construyan con unidades, con horas hombre y ahí se queden. Que está muy bien, por supuesto, cuando vosotros decidís lo que va a valer la prestación, en algún momento tenéis que empezar y, entonces, pues, hacer este estudio va a costar cien horas o doscientas horas o trescientas, las que sean, o desarrollar esta aplicación. Eso está muy bien para vosotros y tiene que estar en el presupuesto. Pero, aparte, el presupuesto tiene que estar por tareas, porque si hay una parte de la aplicación que no está hecha o hay un informe que falta, tenemos que saber lo que costaba. Entonces, vosotros tenéis que hacer dos presupuestos en ese sentido. Cuando partís de las horas hombre, tenéis que trasladarlo a tareas también. Eso es lo que nos dice aquí también la intervención. Aunque yo, por lo menos, lo que yo he visto, esto últimamente ha mejorado mucho. Pero es que hay veces que hemos ido a una recepción y falta alguna tarea, algo que no se ha hecho y no sabemos qué es lo que cuesta. No sabemos qué cuesta eso que no se ha hecho, porque no estaba presupuestado por tareas. Estaba presupuestado de manera que, yo qué sé, el desarrollo de una aplicación, pues se decía, no sé, estudio preliminar, desarrollo y ejecución, como si fueran los pasos lógicos de un proceso. Pero luego falta este interfaz o la aplicación no hace una de las cosas que se le pedía y no sabemos cuánto cuesta eso. Por eso os pedimos siempre que los presupuestos vayan en paralelo con las tareas, lo que queréis que haga y cuánto cuesta cada cosa. De manera que, al certificar y cuando vayamos a la comprobación material de la inversión, pues todos sepamos dónde estamos. Y luego, también en relación con esto, a mí esto que os voy a contar ahora se me ha planteado sobre todo en encomiendas. Pero bueno, como tiene relación, pues también os lo quería comentar. A veces, cuando el objeto de la prestación es la realización de informes, a veces se presupuesta la actividad intelectual de análisis previa por un lado y luego la redacción del informe por otro. A lo mejor decís, pues, análisis, estudios, 80.000 euros. Redacción del informe, 20.000 euros. No, porque lo importante, evidentemente, es la actividad que se ha hecho previamente. Los análisis, la actividad intelectual que nos lleva luego simplemente a plasmarlo en un informe, que costará lo suyo unas horas ponerse a redactar, bueno, como a todo el mundo, pero, vamos, lo importante no es redactar el informe. Y, salvo que tenga un formato muy específico, que sea muy caro por lo que sea, redactar el informe no tiene que tener un coste aparte. A lo que me refiero es que, cuando vayamos a pagar y a recibirlo, el informe no vale 20.000 euros, el informe vale 100.000 euros. Entonces, cuando vayáis a certificar, si habéis presupuestado por informe, pues, no sé, llevaremos un 40% de informe y, cuando vayamos a recibir, recibiremos el informe que vale 100.000 euros. Y, si no está el informe, pues, no pagaremos o habrá que pedir que se devuelva lo anterior. No sé si me habéis entendido. Que no queremos que presupuestéis los informes por separado, salvo que suponga una actividad consistente por separado de la actividad anterior. A nosotros no pensamos que los informes cuesten, bueno, pues, serán un número determinado de horas, que lo que se va a tardar en plasmar lo que se ha hecho antes, que es lo importante. Ese es un problema que se nos ha planteado últimamente unas cuantas veces y hemos tenido que devolver algunas encomiendas por esta cuestión. Porque los informes en sí no valen. Lo que vale es lo que se ha hecho antes. Pues, claro, se tiene que poner por escrito para que, entre otras cosas, en la recepción lo podamos ver. ¿Sí? Sí. 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 El informe final. ¿Y qué parte de los subcontratados y por qué los subcontratados? Sí, pero es que no veo en cómo choca eso con que esa parte luego se integre en el valor final del informe final. Hombre, si tiene entidad en sí misma, entonces tendría que estar presupuestada por separado. Es que depende del caso. Si lo habéis presupuestado por separado, estupendo. Yo creo que a lo que más bien se refiere es al tema de informes resúmenes de una actividad que se hace y luego es el informe resumen. Estás haciendo un montón de cosas y luego resulta que el informe resumen vale el 30% de la actividad. O sea, yo creo que estos son los casos en los que ya estaba comentando si tiene una sustantividad propia o una dificultad específica. Pero vamos, si es simplemente la realización de un informe, además por la misma empresa, porque todo… A ver, sin hablar de subcontrataciones, yo creo que estamos pensando todos en las actividades que generalmente está haciendo la encomendataria. Y al final es el informe, pero que muchas veces no, simplemente. No, pero cuando subcontratas es que no entiendo el problema. Si ese informe que subcontratas tiene sustantividad propia, pues lo presupuesto es por separado. Si es necesario para luego pagarlo, forma parte del informe final. Y entonces es simplemente un porcentaje de lo… Porque nosotros no recibimos… O sea, el objeto de la comprobación material de la inversión no va a ser propiamente ese informe subcontratado, sino estará integrado en el informe total que tenga que presentarnos ese sí. Entonces, ese informe subcontratado no lo vamos a pagar. Nosotros no lo vamos a pagar por separado. Aunque, bueno, no me quiero meter en chacos, pero claro, para nosotros sí, ojalá fuese así. Y si estamos hablando de encomiendas a TRAXA y TRAXA subcontrata, nosotros lo que queremos es pagar solo lo que paga TRAXA. Pero bueno, esa es otra… Es otra problemática. Entonces, no sé si ya no… Si sigues teniendo la misma duda. Es que yo no veo que sea incompatible el hecho de que haya informes concretos que se subcontraten con que haya un informe final que… Pero bueno, es que tampoco hay problema, porque eso está presupuestada y forma parte del informe. Y también tengo que saber la parte que voy a subcontratar, porque luego me lo van a pedir que haya subcontratado y que haya subcontratado. O sea, que a veces cuando lo hace una empresa solo se le encarga TRAXA, pero no hay ningún problema. El problema es cuando yo presupongo que parte de ese informe lo hace alguien que pueda. Pero bueno, es que tampoco hay problema, porque eso está presupuestado y forma parte del informe de una actividad total. Bueno, ahí también. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Yo soy consciente que hablar así en cuarto de hora de definir el objeto del contrato es muy fácil desde aquí, pero es que es fundamental. Entonces, vamos a seguir adelante. El valor estimado del contrato está regulado en el artículo 88 de la ley. A veces plantea pequeños problemas porque el valor estimado no equivale al presupuesto base de licitación. Lo que irá a la distribución de anualidades y por lo que tendréis que retener el crédito es por el presupuesto de licitación. El valor estimado es simplemente el parámetro que utilizan las directivas para definir el peso, la importancia de un contrato a efectos de que todos los licitadores interesados sepan qué trascendencia puede tener ese contrato. Entonces, no incluye el IVA porque los impuestos indirectos en cada país, pues en cada estado miembro es distinto. Y como tenemos que, de lo que se trata es ver el peso del contrato, pues incluye las modificaciones al alza y las posibles prórrogas. Aunque ni las modificaciones ni las prórrogas irán al ERC ni a la distribución de anualidades inicialmente. En cuanto al precio de adjudicación, está regulado en el artículo 87 de la ley de contratos. Y aquí simplemente quería detenerme un poco para hablar de los contratos por precios unitarios. Que Marta pensará el tema este de los precios unitarios que dio mucho de qué hablar. Bueno, pues quería detenerme un poquito. El hecho de que el contrato sea por precios unitarios no tiene que ver con que el presupuesto, como hemos dicho antes, se construya por precios unitarios. Es que el presupuesto siempre va a tener partidas, unidades estimadas, por precio unitario. Eso no quiere decir que luego el contrato sea por precios unitarios. El contrato sea por precios unitarios o a tanto alzado, dependiendo de las necesidades que vosotros queráis cubrir. Por precios unitarios significa que establecéis un mínimo o no. Bueno, puede ser cero también. Y el contratista os va a servir las unidades que vosotros queráis a lo largo de la ejecución del contrato. Por ejemplo, el caso típico de las vacunas, pues si queréis cero, si queréis diez, si queréis cien, si queréis hasta el máximo. Y el contratista no puede reclamar nada y no tiene derecho a ninguna compensación por el hecho de que él pensase que el contrato iba a tener un determinado valor económico. Si es por precios unitarios, es en función de vuestras necesidades y vosotros podéis pedir lo que necesitáis. Cuando tengáis un contrato por precios unitarios, acordaos de que la proposición económica, entonces, para vosotros es específica, la tenéis que hacer vosotros. El anexo de proposición económica a la hora de redactar los pliegos. Cuando es por precios unitarios, en cualquier caso, de todos modos, siempre va a haber un máximo. Claro, eso sí, no hay un mínimo, pero sí que hay un máximo. ¿Y este máximo cómo se va a determinar? Pues si vosotros habéis fijado un número estimado de unidades en el pliego, el máximo vendrá dado por el toque del dinero con el que contáis, claro. Por ejemplo, si teníamos un precio base de licitación de 1.000 y tenéis un precio unitario de la vacuna de 100 y el contratista adjudicatario oferta 50, pues entonces, como a mucho, podréis comprar 20 vacunas. Hasta ahí llegamos al máximo. Por ejemplo, si tenéis un presupuesto por precios unitarios, pero de varios productos, cuando haces el presupuesto, te exigen que pongas un importe ahora estimado, también el presupuesto antes era máximo. Bueno, es que eso depende de cómo lo queráis vosotros. Si tú dices estimado, el máximo te va a venir por el presupuesto base de licitación. Si tú decides, si tú ya sabes que tienes un máximo y no quieres pasarte de ahí en ningún caso, puedes fijar un número máximo y entonces el precio de adjudicación será tu número máximo por el precio de adjudicación. Bueno, entonces, normalmente te sobrará un poquito que lo podrás anular si quieres. No, 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 no. Bueno, es que depende, claro, depende de lo que pongas en el pliego. Y luego yo puedo comprar dos sofás y una silla, ¿me entienden? O sea que la palabra de estimar se estima para poder hacer… Eso yo creo que es como lo que vosotros pongáis en el pliego. Siempre que el contratista sepa qué está ofertando, siempre que sepa, bueno, vale, pues tengo aquí una distribución estimada. Pero si luego vosotros decís, pero luego a lo mejor no os pido ningún sofá y os pido todos, sillas. Y entonces él ya tiene que saber que a lo mejor entonces os solo va a servir 100 sillas o solo 80 sofás. O sea, si está todo en el pliego, podéis hacer. Ahora, si ponéis una horquilla y decís que no os podéis salir, pues entonces no os podéis salir, claro, pero eso es, ¿no? Sí, 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 en el estimado. Por lo que decía, si tú pones un valor estimado, no un valor, perdón, un número estimado de unidades y tienes un presupuesto máximo, porque es el que tienes, si tú tienes una baja del licitador, vas a poder llegar al presupuesto máximo, es decir, un número de unidades mayor al que inicialmente con un presupuesto de 1.000. Tú tienes un presupuesto de 1.000 y estimas un precio unitario de 100. Resulta que el licitador te ofrece 50. Pues tú es que duplicas el número de unidades, porque son estimadas. Si tú pones un número máximo, es un número máximo. Y entonces la adjudicación ya no es por el presupuesto base de licitación, sino por el número de unidades, por el precio con baja. Entonces, eso no te permite modificar. Pero si tú quieres variar entre unidades de un tipo y de otro, tienes que poner todo muy claro, que son todas unidades estimadas y que el órgano de contratación podrá solicitar más de uno, solicitar más de otro. Todo claro para que el… De ahí la necesidad… Y eso ha pasado, no sé lo que antes se pedía en la Junta y lo que no, pero el tema es que sean unidades estimadas, os pilláis menos los dedos. Lógicamente, tenéis mayor recorrido. Pero claro, si tienes unidades estimadas, también tienes cogido todo el presupuesto y a lo mejor no lo vas a utilizar. Por eso, simplemente aquí, de lo que se trata aquí en todo esto es que se sea consciente que es el órgano de contratación el que decide las condiciones iniciales y que el contratista tiene que estar perfectamente informado de cuáles son. Y a partir de ahí hay una amplia posibilidad de decisión del órgano de contratación. Claro, pero lo fundamental es que el contratista sepa lo que se está exponiendo cuando hace la oferta, que hay una distribución inicial, pero si vosotros decís es que… Y no, y luego a lo mejor solo te pido de estos hasta el presupuesto de licitación, pues es así y estás obligado a servirlas. Pero claro, lo fundamental es que esté todo muy clarito, que no se deje a decisiones posteriores o a… Bueno, habrá casos en los que es inevitable que las cosas se vayan concretando poco a poco, pero cuando se dejan cosas pendientes de la buena voluntad de las partes, pues lo normal es que al final acaben dando problemas. Entonces, cuanto más podáis concretar, mucho mejor para todos. Bueno, y luego ya por último, entonces, cuando tenemos un precio a tanto alzado, aunque tengamos un presupuesto que tenga unidades y precios unitarios, al ser a tanto alzado, esto ya supone que la prestación, que es la que ha aprobado el órgano de contratación, se tiene que cumplir en su totalidad. Si, por supuesto, bueno, al alza no podría, no hay dinero, pero variaciones a la baja, pequeñas variaciones, pues según vuestro criterio, según el criterio de la intervención al fiscalizar, podrían pasar en la liquidación, pero en principio el objeto de la prestación es un bloque. Entonces, aunque se pueda descomponer en partidas unitarias, se tiene que cumplir en su totalidad. Otra cosa sería un modificado. Y los modificados, pues ya sabéis que se tienen que tramitar. Este es un pequeño esquema con las fases de gasto y las fases de tramitación en la licitación. Nosotros, cuando fiscalizamos, tenemos que ver tanto la competencia del órgano de contratación como la competencia del órgano que autoriza el gasto. A veces coinciden en el mismo órgano y a veces no. Sobre todo, bueno, aquí ya sabéis, pues cuando es el órgano de contratación, la Junta de Contratación, que no tiene competencias en materia de gasto, pues las cosas se complican un poquito más. Entonces, cuando, después de haber montado el expediente, después de tener el pliego, el pliego de prescripciones técnicas, el acuerdo de inicio y el certificado de existencia de crédito, entonces se manda a fiscalizar la propuesta de autorización de gasto y del expediente de contratación. Y, después de la fiscalización, se aprueba el expediente de contratación por el órgano de contratación, disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Y, normalmente, esto conlleva la autorización del gasto y la emisión del documento contable A. Aquí, cuando tenemos una disparidad entre la competencia administrativa, la competencia del órgano de contratación y la competencia de autorización de gasto, puede haber pequeños problemas. Más, últimamente, se ha dado el caso, porque cuando hay disparidad entre la ejecución presupuestaria y la ejecución administrativa, entonces, primero, se aprueba el expediente de contratación, segundo, se fiscaliza y luego se aprueba el gasto. Entonces, ¿qué pasa si hay pequeñas modificaciones en el pliego, pero ya está fiscalizado? Bueno, pues es que siempre hay que llevarla a fiscalizar, porque la fiscalización se hace sobre la última versión del acto que se pretende aprobar. Y, si se modifica, bueno, salvo que sea para corregir una coma o un error material que sea obvio, pues, por pequeñas que os parezcan las modificaciones en los pliegos, pues hay que volverlo a fiscalizar y se tiene que volver a autorizar el gasto, porque el que autoriza el gasto no ha estado llevando el expediente de contratación y no autorizas un gasto en abstracto, no autorizas 100.000 euros, autorizas 100.000 euros para hacer esto. Si esto cambia, pues tienes que volver a elevarlo al órgano competente en materia de gasto para que vuelva a autorizar el gasto, porque el gasto en sí ha cambiado. Bueno, después de, una vez que tenemos aprobado el gasto, que se abre el procedimiento de adjudicación, pues se produce toda la licitación. Justo antes de adjudicar hay que llevarlo a fiscalizar. En la adjudicación ahora ya no se produce el compromiso del gasto como antes, se produce con la formalización del contrato y, entonces, hay que volver a llevar a fiscalizar la propuesta de formalización y es con la formalización cuando se compromete el gasto y cuando se emite el documento contable de. ¿Tenéis alguna cuestión sobre…? ¿Quieres añadir? ¿No? ¿No hubieron dicho? Sí. Sí. Antes has comentado, cuando hablabas de el presupuesto de los recursos de los servicios, hablabas de que hay que respuestas a las partes o las partes o las partes o las tareas o las áreas. Pero ahora hay que identificar cómo se definirá. Claro, es que depende… En el caso de que tenga que certificar un valor, ¿cómo un asumido de que esas horas sean? Es que depende del contrato, porque hay contratos, efectivamente, los contratos de realización de actividad y no de obtención de resultado, en el que, efectivamente, el objeto del contrato es la realización de unas horas. Pero esos son casos, yo creo que, excepcionales. Entonces, en ese caso, normalmente, si es de verdad de realización de actividad, pues lo normal será certificar por horas, ¿no? Bueno, yo no tengo contestación ante el tema. ¿Cómo lo comprobamos nosotros en la recepción? De la misma manera. Por eso, eso lo hago cuando… De mantenimiento de… Ya. Bueno, pero, a ver, ¿de desarrollo informático? No, pero el desarrollo no es de obtención de resultado. Pues una forma… Bueno, eso le iba a comentar yo antes, pero una forma de… A ver, todo a lo mejor es muy teórico, pero establecer hitos o tareas concretas. Claro, claro, la cuestión es tener a los de informática allí. Claro, entonces, ya no es de resultado, es de mantenimiento y es de horas. ¿Cómo lo ves? Pues si los tienes al lado, los ves y si no, establece resultado. Es que no hay más. Pero sí, los de… Los que son realmente de realización de actividad, está claro. No sé, es que eso dependerá de cada tipo de contrato, de si podéis establecer controles durante la ejecución. Lo que es que… Pero cuando es de obtención de un resultado, está claro. Entonces, que vosotros no podéis comprobar las horas, por eso comprobamos el resultado. Si han metido más o han metido menos, pues eso ya es la urbanización propia de la empresa, que será más o menos eficiente. Pero eso es cuando es obtención de resultado y cuando es realización de actividad… Bueno, entonces, una vez que tenemos el objeto del contrato definido y tenemos el presupuesto de licitación, pues ya vosotros tenéis que distribuir las anualidades. Entonces, claramente tenéis que distinguir entre plazo de ejecución material del contrato y plazo de ejecución presupuestaria. A la hora de ver a qué ejercicio se va a imputar el gasto, ya no os tenéis que fijar en el cronograma que tenéis que tener, sino en otro cronograma, que es el de cuándo se va a aprobar el reconocimiento de la obligación. Porque el momento en que se aprueba el reconocimiento de la obligación es cuando se imputa al presupuesto. Así que también en el pliego lo deseable es que a la hora de fijar los plazos para certificar esto lo tengáis muy en cuenta. Porque una cosa es cuándo se va a ejecutar el contrato y otra cosa es cuándo vosotros vais a emitir la certificación, la vais a llevar a fiscalizar y el órgano de contratación va a aprobar la certificación. Y es ahí cuándo imputamos al presupuesto. Así que, cuando hagáis la distribución de anualidades en el pliego, esto lo tenéis que tener muy en cuenta, que no estamos hablando de cuándo se está ejecutando materialmente el contrato, sino de cuándo se está imputando al presupuesto, cuándo se reconoce la obligación. O sea, que el presupuesto de licitación, el presupuesto es la distribución material. ¿No? O sea, lo ponemos, lo que nos va a costar, pues, a ver cuándo lo vamos a pagar. Simplemente el importe total. Sí. Y luego ponemos otro presupuesto, diciendo que es el presupuestario, para que te diga cuándo lo vamos a pagar. No, bueno, es el mismo, pero cuando distribuís entre anualidades, estoy hablando, si hay tres anualidades, claro, ese es el presupuesto de licitación distribuido en las anualidades que sean 2016, 17, 18. Pero ahí no lo distribuyes según cómo vayan ellos a ejecutar el contrato, sino cuándo vas a reconocer la obligación. Entonces, tienes que tener en cuenta los plazos que hay para emitir las certificaciones y que se tienen que fiscalizar y se tienen que aprobar por el órgano competente. Entonces, si nos pasamos de ejercicio, pues, ya sabéis, si hay certificaciones mensuales, pues, diciembre se va a pagar al año siguiente, si son trimestrales y tenéis que tener en cuenta la orden de cierre. Bueno, lo normal es que sean mensuales, entonces ya sabéis que diciembre se va a pasar, pero si no son mensuales, pues, lo tenéis que tener en cuenta, que normalmente la orden de cierre fija un plazo el último día para que las propuestas de reconocimiento de obligación entrenen en la intervención, pues, suele ser el 18 de diciembre. Entonces, bueno, al hilo de… ya que hablo de la orden de cierre, también nos gustaría comentar que este año no… bueno, no nos podemos quejar mucho, pero sí que hemos tenido algunos problemas, porque sabéis que la orden de cierre excepciona… igual que hay un plazo para presentar el OCA, pues, hay un plazo para presentar propuestas de autorización y propuestas de compromiso de gasto. Autorización… me parece que ha sido el 2 de noviembre, compromiso el 18… Pero bueno, el caso es que la orden de cierre ya prevé excepciones para la autorización y el compromiso. Entonces, en esas excepciones, pues, las que van a Consejo de Ministros, la tramitación anticipada, las que vienen de normas reglamentarias, normas legales, eso os podéis pasar del plazo. Pero solemos mandar un escrito acompañando a los pocos días de que haya salido la orden de cierre, porque nosotros entendemos que esas excepciones en la autorización y el compromiso van hasta el 18 de diciembre. O sea, que el 18 de diciembre no es solo la fecha tope para mandar los OCAS, es la fecha tope para mandar cualquier cosa, aunque esté incluida en las excepciones del A y el D. Entonces, ya que estáis todos aquí, pues, lo queríamos reiterar, porque lo solemos mandar todos los años, pero para que lo sepáis, porque la orden de cierre se puede interpretar, pero, bueno, nuestra interpretación es esta. El 18 de diciembre cerramos para todo. Bueno, pues, entonces, ¿qué sucede una vez que tenéis… que vosotros sabéis cómo va a ir la distribución de anualidades? Si va todo el mismo año, pues, no hay problema. ¿Qué pasa si vamos a cubrir más de una anualidad? Pues, el artículo 110 del texto refundido de la ley de contratos prevé que se pueda tramitar anticipadamente. Cuando el 110 habla de tramitación anticipada, solemos decir que es la tramitación anticipada en sentido amplio. Entonces, porque luego tenemos la tramitación anticipada en sentido estricto, de la que vamos a hablar ahora. Entonces, el 110 de la ley nos dice que los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución ya se realice en una o varias anualidades deba iniciarse en el ejercicio siguiente. O sea, que podemos empezar a tramitar un contrato, autorizar el gasto, comprometer el gasto y luego, en el ejercicio siguiente, en este o en el ejercicio siguiente, iniciar la ejecución material. Por otra parte, tenemos el artículo 47 de la ley general presupuestaria, que nos dice que se pueden adquirir compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen siempre que en su ejecución se inicie en el propio ejercicio. O sea, que el artículo 47 habla de ejecución en el ejercicio en el que estamos y el artículo 110 de la ley de contratos habla de adjudicación y formalización, aunque la ejecución deba iniciarse en el ejercicio siguiente. Entonces, esta aparente contradicción se salva porque la ley de contratos es norma especial en materia de contratos y prevalece sobre la ley general presupuestaria, que es norma general en materia de ejecución presupuestaria. Entonces, como la ley de contratos en general, cuando habla de ejecución, habla siempre de ejecución material. Cuando te dice la ley de contratos que puedes adjudicar y formalizar siempre que inicies, aunque inicies en este o en el siguiente, la ley de contratos se está hablando de ejecución material. En esta distinción que os estaba contando antes de ejecución material y ejecución presupuestaria, el artículo 110 está hablando de ejecución material. Sin embargo, el artículo 47 de la ley general presupuestaria, cuando se refiere a contratos y habla de ejecución, pues, dado que lo que prevalece es la ley especial, la ley de contratos, pues aquí también está hablando de ejecución material. Pero el artículo 47 está hablando del procedimiento de compromiso de adquisición de compromisos de carácter plurianual. Y el 110 está hablando de la tramitación anticipada en general y cubre no solo el artículo 47, sino la tramitación anticipada en sentido estricto de la instrucción de operatoria contable, que esto ha cambiado en los últimos años. Antes sabéis que con la tramitación anticipada en sentido estricto no podíamos llegar hasta el compromiso, no podíamos empezar el 1 de enero, ahora ya sí, desde el año 2012. Esto está mucho mejor. Entonces, os hemos acompañado la circular de la EGAE del año 2013, que habla de todo esto con mucho detalle y que al final… Estos no lo he hecho yo, son de la circular, la tenéis ahí. Estos son los casos más complejos, no es el caso típico, pero lo tenéis ahí. Esta es la tramitación anticipada en sentido estricto y esta es la adquisición de compromisos plurianuales. Entonces, ¿cuál es la distinción entre el procedimiento estricto de tramitación anticipada y la adquisición de compromisos plurianuales? Pues que en compromisos plurianuales, como os decía, la ejecución material se inicia en este año. La ejecución presupuestaria, el reconocimiento de la obligación será el año siguiente o el siguiente, pero la ejecución material es este año. Entonces, si la ejecución material se inicia este año, nos tenemos que comprometer irrevocablemente con el contratista. No es como en la tramitación anticipada, que la ejecución material empieza el año que viene y, entonces, podemos dejar nuestro compromiso en suspenso. Por eso, siempre os pedimos que, cuando utilicéis la tramitación anticipada en sentido estricto, ya lo dice la instrucción de operadora de comproptable, pero, vamos, si está en el pliego, mucho mejor la adjudicación, la adquisición del compromiso, pues… Se tiene que hacer constar que la adjudicación y formalización del contrato queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuada y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. Es decir, que cuando aprobamos el gasto y comprometemos este año y empezamos a ejecutar el año que viene, aunque es como… Bueno, le dejamos tirado, pero no mucho, porque no había empezado. Bueno, probablemente haya empezado a preparar sus cosas, pero, bueno, el caso es que la ley nos permite someter la adjudicación a esta condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente, porque cuando utilizáis la tramitación anticipada hay un documento, pero no es propiamente la retención de crédito. Entonces, hasta que no se abra la contabilidad del ejercicio siguiente y ya haya que dé constancia fehaciente de que hay crédito adecuado y suficiente, es entonces ya cuando el compromiso queda adquirido irrevocablemente. Sin embargo, en compromisos plurianuales, en la medida en que la ejecución material ya empieza este año, ahí ya no podemos someterlo a ninguna condición suspensiva y ya tenemos que retener crédito, pues, normalmente para este año, para los siguientes, cuando sea. Es verdad que ahora el artículo 47 bis de la Ley General Presupuestaria, teniendo en cuenta la situación que vivimos desde hace algunos años, ya ha previsto la eventualidad de que algún año la Ley de Presupuestos no tenga crédito, pero bueno, eso ya es otra historia, está regulada ahora en el 47 bis, pero bueno, a vuestros efectos, cuando tengáis el expediente y se extiende a varias anualidades, lo fundamental que tenéis que ver es cuando empieza la ejecución material. Es que no. Bueno, dices la garantía definitiva. Bueno, dices, ¿qué es eso? a la de un compromiso de la igual o de una tramitación fiscal si no con lo que está diciendo yo diría que es un compromiso de la igual pero ahora yo diría que si el dinero se acuerda es un compromiso de la igual ¿no? no sé es verdad que nosotros en el exterior hasta ahora como siempre hemos dicho con nuestros preanuales y nunca nuestros contratos no hemos tenido grandes problemas pero es verdad que este año se va a dar disposición yo siempre en mi cartita pensaba que no es la tramitación anticipada pero ahora con esto que dices pues lo pongo en lugar entonces utilizáis la tramitación anticipada no, la primera vez entendíamos que la necesidad de que pudiera la tramitación anticipada porque otras veces los chifres casualmente nuestros contratos de arreglamento en el exterior han entrado en vigor pues ahí la de de sumar que no lo necesitas eso es un compromiso estudiando a ver pero que da tiempo desde la factura de la ejercicio hasta afirmar el contrato que da tiempo hacer tramitación en este año en concreto se nos va a dar la circunstancia de que un contrato de arreglamento es un día 1 de enero pero claro afirmar el contrato hay que conocer la misma de la mesa que se ordena bueno de todos modos es que no se reje por la ley de contratos eso primero o sea tú pones la fianza antes de que empiece antes de que tenga vigor el contrato bueno en cierto sentido hay una ejecución material ¿no? porque ya el dueño del inmueble se está comprometiendo a sería igual que pasa que en la ley de contratos si nos tuvieran que hacer la fianza a nosotros es una garantía o sea es que el contrato se va a ocupar al final con la misma de contratos la cosa es que esto va con la ley de patrimonio ya 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 claro o sea esto no se le aplica el 110 se le aplicaría solo el 47 se le aplicaría solo el 47 o sea cuando hablamos de ejecución material claro lo que hablaba de la ley especial y la ley general la ley especial es la ley de contratos del sector público y aquí en este caso que tú planteas no hay ley no se aplica la ley de contratos del sector público la ley de patrimonio y la adquisición de compromisos de carácter plurianual que ya no habla de ejecución material sino ejecución presupuestaria de todos modos esto si te parece pásate un día y lo hablamos más despacio ¿no? pero vamos claro es que esto de la ejecución material que a ti nunca se te ha planteado pues es por porque no se aplica la ley de contratos del sector público y la ley de patrimonio ahora mismo no se claro no si es un contrato privado claro claro pero por eso porque es que todo esto que te estoy contando que estoy contando la ejecución material viene de cómo casar la ley general presupuestaria con la ley de contratos y entonces la ley de contratos siempre habla de ejecución material entonces aquí la ley de contratos pesa sobre la ley general presupuestaria pero porque la ley de contratos habla de ejecución material por eso a lo mejor a ti nunca te lo habías planteado porque realmente no se te aplica en este caso nunca en el inicio de ejecución material sí pero bueno de todos modos eso pásate un día y lo miramos más más despacio bueno entonces simplemente esto ya os digo estos cuadros que os hemos puesto aquí no son los casos típicos de tramitación anticipada en sentido estricto son los que pueden dar lugar a más a lo mejor más más problemas por ejemplo una tramitación anticipada en la que la autorización del gasto es 2016 el compromiso 2017 y el inicio 2018 el caso típico sería el 2 la autorización y el compromiso en 2016 y el inicio en 2017 eso cuando estéis redactando los pliegos lo tenéis que tener lo tenéis que tener en cuenta porque cuando estamos hablando de tramitación anticipada en sentido estricto no retenemos crédito en sentido estricto eso sí tenemos los documentos rc a y d de tramitación anticipada y sobre todo en el pliego por favor acordaos de ponerlo de la condición suspensiva porque aunque esté en la instrucción de operatoria contable en el caso de que hubiese algún problema pues siempre es mucho mejor que esté que esté en el pliego y luego si realmente es una es una tramitación de por compromisos plurianuales del artículo 47 bueno pues ya sabéis hay unas limitaciones de ejercicios presupuestarios cuatro ejercicios unos límites que bueno también podéis superarlos pero entonces ya hay que llevar la autorización del consejo de ministros y ahí ya sí que cuando tenemos una adquisición de un compromiso de carácter plurianual ahí ya sí que estamos reteniendo crédito de realmente aquí os queríamos hablar de una posibilidad que está establecida en la resolución de la intervención general de 22 de octubre de 2004 no sé si todos estáis al corriente de esta posibilidad que no sólo es una posibilidad en la que no sólo elaboráis vosotros el documento de RC sino que también lo grabáis y lo aprobáis vosotros algunos ya lo habéis empezado a utilizar y entonces para que los que lo quieran utilizar estamos pidiendo que el titular de la dirección general nos envíe previamente un oficio diciendo qué personas van a grabar el documento contable y qué personas lo van a firmar y una vez que nosotros ya tenemos esas personas designadas por el director general tanto el grabador como el que lo va a firmar entonces ya entra en funcionamiento esta resolución os la hemos acompañado que la que en la que se detalla el procedimiento bueno previamente tenéis que tener acceso al SIC eso me imagino que la mayor parte lo tendréis y Marta de contabilidad pues nos ha pedido que os os contemos ciertas cautelas que habría que tener a la hora de de grabar vosotros el documento de RC a ver lo primero es que en la descripción del texto libre en la descripción del texto libre tenéis que ser lo más claros lo más exhaustivos posibles de manera que cualquier persona ajena al expediente si ve la descripción del texto libre del RC sepa de qué va porque no pongáis siglas números y no sé nomenclaturas que sólo conozcáis vosotros todos cuando veamos ese RC tenemos que saber de qué va luego cuando al grabar un RC de capítulo 6 al RC se acompaña un documento de alta de expediente entonces con este documento de alta de expediente aparentemente hay que tener bastante cuidado porque viene un cuadro en el que dice tipo de expediente y entonces ahí tenéis que tener mucho cuidado al decir qué tipo de expediente hay hay una serie de números desde el 1 hasta el 900 y entonces tenéis que definir si es un contrato de obras de suministro si es expropiación intereses de demora también tenéis que decir cuál es el tipo de gestión que Marta me dice que siempre 0-0 tenéis que decir si hay regulación armonizada sí o no si está sujeto a convenio de colaboración sí o no y en tercer lugar hay expedientes en los que es necesario grabar RCs en un momento posterior RCs que no son iniciales RCs complementarios y entonces aquí es muy importante porque si no habría que volver a grabarlo en el RC cuando en el RC que no es inicial hay una que no se me lo he puesto hay un un cuadrito que se llama tipo de operación entonces ahí tenéis que tener mucho cuidado de si es el 0-1 ajuste y adicional 0-2 ajuste reformado 0-3 ajuste de revisión de precios reajuste de anualidades bueno en fin esto me pide Marta que tengáis por favor mucho cuidado porque si no habría que volverlo a emitir y entonces todo esto de que se trata de acelerar las cosas pues y bueno al hilo de esto aunque no tiene mucho que ver con el certificado de existencia de retención de crédito dado que parece que vamos a empezar a utilizar todos la tramitación electrónica que tengáis mucho cuidado al poner los nombres en los archivos de manera que igual que para el texto libre del RC que cuando una persona ajena totalmente al expediente sepa que hay en cada archivo que no les llaméis uno, dos, tres, cuatro sino que a la hora de abrirlo todos sepamos que es y que si estáis tramitando un tipo homogéneo de categorías de homogéneas de expedientes para cada categoría utilicéis siempre las mismas denominaciones para cada fichero de manera que cuando llegue a cada en cada paso de la tramitación del expediente llegue a una persona distinta sea muy fácil reconocer los distintos ficheros esto no tiene nada que ver pero bueno ya que estáis todos aquí pues también os lo comentamos eso no hay que rellenarlo eso me lo ha dicho Marta no eso no lo tengo aquí eso lo de cuenta lo de cuenta de plan no eso no hay que rellenarlo eso no hay que rellenarlo a ver pues no tipo de expediente tipo de gestión regulación armonizada sujeto a convenio de colaboración ¿sabes si la captura no empieza a ser manual si la hacemos nosotros no va a ser a través de con un fichero de concesar ahora sino que se va a ser manual y ahí salta el mismo programa detecta errores entonces ahora si lo tenemos que hacer nosotros no sé si va a ser una captura manual pero nosotros vamos a tener que tener todos esos códigos y si el sistema va a detectar esos errores ¿y eso viene de Sorolla o...? hombre pues los que tengáis Sorolla supongo que sí será lo mismo no pero a veces tenemos de Sorolla y luego cuando va con la guía casi saltan por... vale pues ahí me has pillado no no tengo ni idea sí pero vamos no sé si la resolución lo aclarará esta de 2004 pero bueno si viene todo del SIC será lo mismo ¿no? ¿tú tienes tú tienes acceso al SIC? ¿tú tienes que tragar todo lo que pasa? luego va la intervención y luego va la estabilidad y se ve los fallos porque sobre ella la aplicación de los cuales se traga cosas que luego de los demás por ejemplo número de registro contrales de facturas si tiene que tener 20 créditos se lo traga con 10 años sí, sí de verdad entonces luego te viene el fallo de que te den que estás o de un cero en este caso la responsabilidad luego de contabilizar el NRC hay gente que no estamos duchos en eso si la aplicación no nos da prioridad pues es que eso no me gustaría poder ayudaros pero no eso no lo sé no sé como el que graba no sé como la persona que graba el RC no sé si es que lo hace todo manualmente o se descarga de la vasco a través de sorollas luego lo incluimos y se manda a través físicamente el papel la contabilidad que además con un cichero luego en contabilidad detectan los fallos lo que hace lo que hace en contabilidad es descargar el cichero y el poco porque el papel no vale y como lleva un fallo el documento contable eso intercambio en el papel y no lo contabiliza porque sí no me vale y solo un error para los los pares ya bueno pues no sé de todos modos supongo que si le salta en contabilidad os saltará también a vosotros cuando los grabéis no 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 pero para grabar estos RC hay que tener acceso al SIC previamente entonces sí pero si lo haces en su radio automáticamente lo manderéis por un centro no lo grabaréis directamente el SIC no te vas a poner a manejar el SIC si lo haces por Sorolla o sea tú si eres pedido lo tienes que hacer por Sorolla tendrás que hacer un archivo y luego te descargues en SIC y lo grabas directamente lo vas a hacer en SIC un RC directamente en fin que lo siento muchísimo yo os quería comentar lo de esta posibilidad pero ya no llego más allá lo siento bueno yo ya por mi parte ya terminado ¿tenéis alguna duda sobre lo que hemos visto antes o no llego más allá no llego más allá pero no llego más allá en ese sitio y no llego más allá de la gente sí 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 eso sí sería tramitación anticipada sí bueno yo voy a continuar yo creo que ya directamente para acabar cuanto antes lo siguiente ¿se me pasa un ratón? ah bueno si quiero luego ir ¿quieres que nos cambiemos así? no, no, no pásame el ratón pásalo ¿cómo la extinción? ojo la ejecución vale una vez que ya se ha adjudicado se ha formalizado el contrato empieza la ejecución a medida que se va ejecutando bueno existe la posibilidad bueno hay que pagar claro entonces existe en el artículo 216 del texto refundido nos establece cuáles son los tipos de pago que es total o parcial y ese pago parcial puede ser mediante abonos a cuenta o según los vencimientos periódicos que se hayan establecido también se establece la posibilidad de los abonos a cuenta por apuraciones preparatorias previa la distinción con lo anterior es que aquí no está simplemente hay que presentar garantía en relación con con los pagos el más allá de los plazos que también se establecen en el artículo 216 y en el 224 222 lo importante lo que creo que es relevante a efectos de estas jornadas es que esto la forma de certificación los plazos también deben quedar establecidos en el pliego y el establecimiento de las certificaciones es según el tipo de prestación algunas que son muy fáciles las limpiezas los mantenimientos y hay otras que no son tan claras a veces plantea dificultades en algunos que hemos visto últimamente por ejemplo en el tema de toma de datos estadísticos hay que distinguir si lo que si lo que un plan que se ha planteado es que se establecen certificaciones trimestrales y que no van acordes con los trimestres de toma de datos bueno simplemente que hay que definir lo que se quiere pagar en cada momento y cómo se quiere pagar entonces es una cosa que hay que determinar en el pliego porque si no luego tenemos problemas de que nos pasamos de anualidades de que según cuando empieza el contrato ya no nos caben las anualidades previstas dado los plazos también que se tardan en tramitar todos los contratos sobre todo en la junta eso hay que tenerlo en cuenta claro o sea si cuando tú has previsto cuatro certificaciones en un año y el contrato se ha adjudicado y va a empezar en junio pues es evidente que no te van a caber todas las certificaciones pero tienes que ver qué prestaciones ha hecho el contratista durante ese tiempo esos seis meses entonces eso hay que tenerlo en cuenta desde el principio como os he dicho los plazos para el abono del precio son los establecidos en el artículo 216 que bueno grosso modo es son 30 días desde la aprobación de las certificaciones o los documentos que acrediten la conformidad a su vez hay 30 días desde la entrega por parte del contratista entonces la entrega 30 días para la certificación y otros 30 días para el pago y a partir de ese momento es en el que empezarían a contar los intereses de demora luego cuando el leal de la demora es muy grande superior a cuatro meses existe la posibilidad de que se suspenda el cumplimiento por el contratista y la demora superior podría dar lugar incluso a la resolución del contrato existe también el plazo correspondiente al pago de la liquidación en un caso salvo los de obras que van un poco a su aire tienes un mes desde la recepción de conformidad para el pago de la liquidación en este caso aquí en general se liquidan los contratos pero también es una fase que hay que realizar porque lo que determina la liquidación es la extinción ya totalmente de la responsabilidad pero bueno como elemento fundamental del tema de los pagos que se definan claramente en los pliegos según lo que quiera el órgano de contratación una vez que se ha ejecutado el contrato hay dos formas de extinguirse que es la extinción normal y la extinción anormal que es la resolución bueno la extinción normal que es el cumplimiento del contrato se establece en el artículo 222 y que se dice que el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado de acuerdo con este número del mismo la satisfacción de la administración la totalidad de la prestación en todo caso se necesita este acto positivo de recepción por la administración en todo caso el artículo 222 no excluye ningún tipo de contratos ninguno ningún tipo de prestación siempre existe esa obligación una cuestión diferente es si se tiene que solicitar o no representante de la IGAE en general teniendo en cuenta los importes en principio cuando sea igual superior a 50.000 euros excluido el IVA hay que solicitarlo pero en la propia resolución de la IGAE en la que se regula el procedimiento de solicitud de representante se establece que no procede solicitar la designación de representante en aquellos casos en que el objeto de la prestación corresponda a un servicio de limpieza de seguridad de asistencia a la dirección de obra de transporte de servicios postales o el suministro de energía eléctrica combustible gas y agua por cierto de gas cuando viene por tubería no por ejemplo hay algún contrato que son botellas de gas o no sé qué para los laboratorios eso se recibe o sea es la cuestión de que materialmente el interventor no lo puede mirar pero el que está haciendo el contrato tiene que recibirlo y eso es una cuestión que a veces se ha puesto de manifiesto en los contratos en los pliegos en los que se pone no, no procede recepción por la naturaleza de la prestación sí, sí procede recepción siempre y en todo caso luego pues sí porque no es una de las excepciones de la resolución el contrato de seguro la recepción siempre perdona la recepción siempre otra cosa la solicitud de interventor que eso ya pues sí procede porque no es una de las exclusiones directas y ya la intervención general determinará si se designa o no por cierto el que no el que esto sea una de las exclusiones para solicitada designación no impide que el interventor correspondiente al ir a fiscalizar el reconocimiento de la obligación decida que sí que quiere que quiere ir a comprobar materialmente la inversión igual que se puede recibir se puede comprobar pero no es uno de los casos no son los casos en los que se deba solicitar obligatoriamente bueno como os he dicho cuando una cosita primera que te interrumpa es que yo creo que cuando la ley te dice que es un acto formal ya te está avanzando que en algunos casos no va a ser posible la comprobación material pero hay que fijar un momento para que todos sepamos que ya damos por por ejecutado el contrato por seguridad jurídica para todo el mundo porque determina plazos de pago determina plazos de garantía determina plazos de levantamiento o sea de extinción de responsabilidad pero también es verdad que el seguro pero recepcionar es que parece que solo recibir materialmente pues materiales no, no es recibir la prestación es decir si se ha hecho de acuerdo con lo que yo te encargué de acuerdo con el contrato que yo el pliego que establecí has hecho lo que a ver efectivamente es un acta a ver es un acta porque la compañía te va a decir usted cada vez que me ha solicitado un servicio yo lo he cumplido si no se designa por interventor efectivamente tiene que haber un acta o un certificado de conformidad del gestor correspondiente claro por la totalidad de la prestación y eso lo he pedido muchas veces en las liquidaciones en las fiscalizaciones de las liquidaciones que viene solo no se ha hecho la prestación no no pero es que para liquidar un contrato yo tengo que haber una recepción de la totalidad del contrato de la totalidad si hay interventor con acta con el interventor y en su caso con el asesor designado y si no el órgano correspondiente con un certificado de conformidad o según los casos un acta incluso claro hemos estado pagando a cuenta o sea en el caso de los servicios de realización de actividad que no es a cuenta que son parciales son definitivos pero los demás son a cuenta entonces es verdad que muchas veces puedes llegar al final oye todo está estupendo nadie dice nada pues ya está todo es definitivo pero bueno pues la ley te dice haz un acto formal de recepción antes de que se realice luego te hace una cobertura y te comprobarás sí pero bueno claro pues ese es el tema y te comprobarás por parte de un interventor que realmente claro no por eso hay pues muy probablemente la intervención no designará no nunca no no bueno bueno en el tema una de las ah perdona hay una ah perdona ah bueno eso es lo que iba a comentar ahora mismo sí claro porque no lo sabes esto son cosas a definir en el pliego claro son cosas a definir en el pliego entonces una vez que ya se han definido cuáles son esas prestaciones parciales se solicita con carácter con una antelación de los plazos que ponen ahí de una antelación mínima de 30 días relativa a la primera entrega parcial la primera recepción parcial eso es una cosa que además quiero perdona es que perdón porque ya lo voy a soltar porque esto da lugar a confusión cuando se ha hecho la solicitud inicial y la IGAE no ha designado la no designación es por la totalidad del contrato es decir en la siguiente recepción parcial no hace falta solicitar un nuevo un nuevo una nueva designación porque es por la totalidad del contrato porque luego eso genera unas designaciones duplicadas que a veces cuando dijeron que no luego dicen que sí bueno entonces cuando entonces te dice lo pone además en el propio Real Decreto y tal y en la resolución dice que en el caso de recepciones parciales dice cuando de conformidad con los documentos que rija la ejecución de la inversión eso se tiene que definir en el pliego eso no es una cuestión que el interventor decida así no dice se prega la existencia de entregas parciales los plazos anteriormente anteriores se contarán tomando como referencia la fecha de reacción prevista para la primera dice en este caso supuesto se tramitará una única solicitud comprensiva del importe total de la inversión esto es del que derive de la totalidad de las entregas parciales previstas o sea es importante porque eso yo creo que genera confusión hay veces no es que pedí la primera y luego me dijeron que no y he vuelto a pedir y ahora me han dicho que sí y ahora es un follón para todos así que eso sí 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 está designado el interventor claro que al representante de la administración al interventor es el representante de la IGAE no el representante de la IGAE es el interventor a ver el asesor vale sí 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 el asesor vale existe la posibilidad de que cuando se necesitan una serie de conocimientos técnicos de los que los interventores carecemos lógicamente pues se solicita el asesoramiento técnico entonces la designación de interventor puede ir acompañada o no de la designación de asesor también puede ser que no designe un asesor y el interventor decida que es que eso necesita un asesor vale pues internamente o lo que sea se solicita asesor vale entonces en el acto tiene que concurrir todo el mundo o sea todo el mundo me refiero representante de la administración director de los trabajos interventor vale ser el representante de la IGAE y el asesor correspondiente porque nuestra opinión se basa en su opinión en realidad en el aspecto técnico nosotros poco tenemos que decir por no decir nada vamos o sea nosotros en realidad estamos ahí un poco mirando que está lo que dice ¿eh? mirando o sea muchas veces no nos podemos pronunciar sobre el aspecto técnico ¿no? en cuestiones bueno obras por supuesto vamos y luego en cuestiones informáticas en todo es que eso depende si se ha designado si se ha designado o si exacto no pero si hombre si hay una recepción parcial o sea si hay recepciones parciales y está designado claro siempre tiene que ir siempre el interventor con el asesor siempre entonces el problema es que vosotros dejéis muy claro en el pliego que hay recepciones parciales porque la intervención general se estudia los pliegos pero si no está claro puede entender que sí puede entender que no y luego el interventor que va a la recepción dice pues es que aquí tenía que haber habido recepciones parciales informes que se han colgado en la página web o que se han utilizado para ir a reuniones de la Unión Europea o sea todo lo que sale del ámbito estrictamente interno en teoría tiene que ser objeto de recepción parcial y si no está muy claro pues hay problemas porque la intervención general pues designa o no a veces pone recepciones parciales sí o no y a veces no estamos de acuerdo y si el pliego no lo dice muy claro entonces eso es es fuente de problemas lo cual el origen es siempre lo mismo la definición de todo de todo lo posible a definir que se definan las entregas parciales porque la recepción y la comprobación es que claro aquí hay y parte de nosotros a veces utilizamos indistintamente la palabra recepción y comprobación material o intervención de la comprobación material y no es así o sea la recepción siempre hay que ver lo que está hecho y la intervención de la comprobación es ver lo mismo pero lo ve un interventor entonces es un poco esto entonces si todo está muy bien definido se ve muy claramente lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho lo que se ha dejado de hacer se deja de pagar si no pues no es muy claro entonces tenemos problemas bien si eso se establece expresamente en esa resolución se identifica como dos como dos contratos a efectos de recepciones y en general diferentes el contrato inicial y la prórroga lleva otra solicitud vale eh si pues teóricamente mensualmente hay que hacer una recepción y eso la intervención es capaz de asumir si si la intervención es capaz si hay que hacerlo se hace es verdad que a lo mejor tú lo puedes solicitar y la intervención te diga que no pero una vez que te dice que sí hay que hacerlo o sea habrá que buscar la manera de hacerlo pero para eso pues claro se requiere la coordinación pero sí sí o sea hombre en ese tipo de casos sigue se intenta hacer un esfuerzo cuando dice no es que necesitamos porque necesitamos para publicar y tenemos esos plazos pues claro pues eso hay que decirlo porque se requiere esa celeridad pero vamos cuando hay que hacer se hace y nos desplazamos a donde haga falta ¿verdad? sí eso Alfredo lo sabe cuando hemos sido conscientes del problema hemos intentado poner todos los medios bueno en lo que hemos dicho cuando no se designa interventor igualmente hay que hacer la autorrecepción vale y cuando incluso igual que antes en los que no es obligatoria no es que no sea obligatoria que se excluye la solicitud de representante de la IGAE pese a que la intervención general haya decidido no designar representante en cualquier momento un interventor puede decidir hacer una intervención de la comprobación material de la inversión en todo tipo de contratos o sea contratos menores incluidos porque a lo mejor a veces pues bueno pues el contrato menores sabemos lo que es que es una factura y tal entonces siempre pues puede ser que a la vista del tema se 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 considere por el por el interventor la realización de esta comprobación bueno a partir del plazo de recepción establece se establece el plazo de garantía que es el plazo que establece la ley o el que en su caso establece el pliego se exceptúan los contratos en los que por su naturaleza no no haya lugar al plazo de garantía o no no sea adecuado pero en este caso debe estar muy justificado en el expediente o sea en el expediente de contratación específicamente determinado en el pliego que es una cuestión que también a veces falta cuando vamos a la junta y tal pues no no se establece el plazo de garantía por la naturaleza de las prestaciones bueno pues hay que justificarlo por lo que sea de hecho es una de las exigencias de pliego tipo pero bueno como a veces pues esto y luego a partir de la recepción deberá ser recordada la liquidación y pagarse todo esto es lo que digo excluyendo siempre el contrato de obras que va un poco a su con su regulación específica bueno el siguiente tema es el tema de las bajas desproporcionadas bueno es ah perdona sí yo lo entiendo pero entonces lo que hay que hacer es que las distintas intervenciones o sea acelerar el tema las distintas intervenciones de los intereses territoriales para unificarlo perfectamente hasta que no esté recibida en su totalidad no está recibida en su totalidad está parcialmente perdona los intereses de la desagranquía tampoco o sea que no empieza a ocupar la garantía no hasta que no está recibida completamente no no empieza el proceso cuando es una recepción parcial sí pero pero una recepción parcial de una prestación parcial no una obra por trozos que se recibe por varias provincias no son propiamente no sé si son propiamente recepciones perdón claro bueno habría que verlo pero no porque depende del contrato pero entonces no entonces no se puede devolver bueno el tema de las bajas desproporcionadas es un tema que da pues bueno bastantes problemas y pero bueno que es un tema que está ahí y ya está bueno el artículo 85 del reglamento es el que establece los criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias habla en las subastas pero luego al final es el que en general se aplica ¿no? habla de varios casos un licitador dos licitadores tres y cuatro licitadores el único apartado en el que en la baja se hace se hace referencia al presupuesto de base de licitación es cuando hay un único licitador en el momento que hay más de un licitador el presupuesto de base de licitación deja de ser referencia para las bajas desproporcionadas se referencia siempre a la baja a la oferta media calculada de una manera u otra dependiendo del número de licitadores entonces bueno cuando es el licitador cuando la oferta bueno está redactada de una manera que esta es la fórmula ¿no? cuando una oferta es inferior en 25 puntos al presupuesto de base de licitación entonces el licitador es tal cuando hay tres licitadoras es un párrafo que aquí ha generado algo de polémica porque la redacción textual por eso la he puesto entera dice cuando concurran tres licitadores las que sean inferiores en más de diez unidades porcentuales a la media renérica de las ofertas presentadas no obstante se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de diez unidades porcentuales a dicha media en cualquier caso se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales aquí la duda que se plantea es si esa última frase es superior a 25 unidades porcentuales del presupuesto a base de licitación o de qué bueno pues es por distintos pronunciamientos de distintos órganos es la oferta de la primera media de la primera media que se calcula cuando te dice a la media aritmética de las ofertas presentadas bueno es siempre con referencia a la oferta media calculada quitando o no esas ofertas que dice el siguiente inciso pero no es del presupuesto a base de licitación esto ha habido a veces dudas pero yo creo que en realidad estaba zanjado pero bueno para que quede claro y en las cuatro licitadores es esa forma de cálcula que bueno que es no vemos todos los días en la mesa de la Secretaría de Estado y Medio Ambiente que es lo de siempre bueno hay otro párrafo en este artículo 85 que te dice que excepcionalmente y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado el órgano de contratación podrá motivadamente reducir en un tercio el correspondiente pliego de cláusulas los porcentajes establecidos en los apartados anteriores bueno pues como ya sabréis el criterio de la intervención es no reducir esos porcentajes de baja y eso por una razón muy sencilla cuando se reducen esos porcentajes las empresas caen antes en temeridad entramos antes en el procedimiento del artículo 152 se introduce mayor subjetividad en la adjudicación y esa es la razón creo que aquí está establecido que se puede hacer por las instrucciones de contratación pero bueno creo que es bastante conocida cuál es la la posición de la intervención y por último y el último párrafo de este artículo es importante para cuando luego vayamos a hablar del tema de la valoración de las bajas desproporcionadas para la valoración de las ofertas como desproporcionadas la mesa de contratación bueno en su caso el órgano de contratación en el caso de la Junta podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada bueno por ahora ahí lo dejo pero es una cosa que hay que tener en cuenta la solvencia de la empresa que no es solo la oferta como he dicho antes en el momento en el que existe la posibilidad de que la oferta pueda ser desproporcionada se activa el procedimiento del artículo 152 es un procedimiento contradictorio en el que se le da opción al licitador o sea directamente no se determina que esa oferta es desproporcionada hay que darle como una segunda opción al licitador para que justifique por qué esa oferta que aparentemente pueda ser desproporcionada la ley para valorar esas alegaciones o esta justificación del licitador es bastante escueta o sea habla de una serie de criterios que justifica la valoración de la oferta y precisas de las condiciones de la misma en particular en lo que se refiere al ahorro que permite el procedimiento de ejecución las soluciones técnicas las condiciones excepcionalmente favorables la originalidad el respeto a las disposiciones relativas a la protección del empleo a las condiciones de trabajo esto bueno pues es bastante escuetope entonces ha tenido un desarrollo muchísimo mayor una doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que bueno pues tiene sus dificultades como hemos dicho la mesa de contratación el órgano de contratación es el que tiene que decidir si esa oferta se considera o no desproporcionada basándose en la oferta del licitador en las condiciones del propio licitador en las alegaciones suyas pero en un informe técnico que no es vinculante sobre bueno si se considera viable o no esa oferta entonces el problema radica en ese informe como se hace que se puede considerar y que no bueno es complicado es complicado porque el tribunal yo de la lectura de muchas de muchas resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales pues se llega a la conclusión de que es difícil desmontar muchas veces la justificación del licitador o sea en principio salvo que te diga que me ratifico en la oferta pues a poco que justifique medianamente que es viable la actividad pues la oferta pues casi que hay que que hay que aceptarla pero no a ver la contratación tiene la capacidad de no aceptarla pero claro ahora mismo los licitadores tanto los que se les acepta o sea cuando se les rechaza recurren cuando se acepta recurren los otros o sea el tema está complejo entonces bueno pero también suelen recurrir los que saben que tienen posibilidades sí exacto los que llegan al tribunal suelen ser empresas que han presentado argumentos que no va a recurrir una que diga no pero bueno que en general están entonces el tribunal así o sea se ha puesto en todas estas transparencias un poco ejemplos de en qué o sea sobre elementos en los que sobre los que sí se ha pronunciado el tribunal ¿no? o sea entonces elementos fundamentales son por ejemplo ay no la anterior oh no espérate ah sí sí bueno todos estos elementos que son pásala si quieres pásala sobre todo son la exhaustividad de la justificación los gastos generales y el beneficio industrial del licitador la posibilidad incluso de ofertar en pérdida y los costes de personal en relación con la justificación del licitador en realidad lo que no se trata es de justificar exhaustivamente la oferta o sea él hace una oferta y esta es la que es entonces a partir de ahí pues tiene que justificar como medianamente ¿no? una cosa como si es viable y tal entonces también dependerá de la de la exhaustividad depende o sea será tanto mayor cuanto mayor sea la baja en que ha incurrido la oferta esto todo esto perdón como inciso muchas de estas resoluciones se han visto con el con el contrato con el el recurso que tuvimos con limpiasol en la junta todas estas hace toda una numeración de todo digo por que es el 106 2016 yo creo a partir de ahí te sale todo a una ristra de 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 resoluciones del tribunal entonces una de ellas una de las cuestiones que pasaban en limpiasol es que se había rechazado por un importe muy pequeño y no sé qué entonces claro venía a decir que hombre que la justificación pues claro dependerá del tipo de baja no es lo mismo que hayas bajado un 20% que un 5% claro es que no tiene nada que ver y a partir de ahí lo que hay que hacer claro y la dificultad radica en que lo que hay que hacer es desmontar el argumento del del licitador y entonces bueno pues pues no es fácil porque así entre nosotros para el tribunal muchas veces a poco que se justifique pues todo vale ¿sabes? o sea vale pérdida vale que todo todo porque al final al final no me tienes que justificar porque aun costándote mil la prestación a mí me cobra 700 pues si esa es tu tu política pues pues la vamos a admitir ¿no? entonces es un poco yo entiendo que a vosotros genera muchos problemas pero esto es un poco lo que hay ¿sabes? pues por ejemplo respecto del examen por órgano de contratación pues se dice que no cabe extender el examen ni a los gastos generales ni al beneficio industrial son las principales partidas de la oferta económica tampoco en principio cuando se le pide una justificación tampoco deja entre comillas que sea que se le exija un desglose de costes muy 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 exhaustivo sino que bueno pues por eso modo no sé qué entonces eso pone yo entiendo que pone al órgano de contratación en una situación complicada pero yo así como propuesta y como tal es la volvemos a lo mismo la definición muy clara en el en el pliego y en los documentos de lo que hay que hacer exige y es verdad un control en el momento en el que se adjudica con este tipo de bajas exige un control muchísimo mayor de la ejecución muchísimo mayor pero bueno en realidad la ejecución hay que controlarla igual a lo mejor un poco más si hay una una baja desproporcionada no sé a lo mejor antes que decías cómo certifico las las horas pues a lo mejor establecer hitos de resultado de alguna manera no sé o sea de alguna manera hay que buscar la forma de que si entre no tener que esperar hasta el final de la prestación para decir jo pues el proyecto pues es horrible o la obra está fatal o tal no o sea es que estamos certificando mensualmente la conformidad o sea lo que no puede ser es que estemos certificando que está muy bien y luego que no está muy bien ¿no? entonces bueno pues hay que controlar mucho las prestaciones por otra parte y esto supongo que no compartiréis mi opinión en muchas veces una oferta mayor tampoco necesariamente te garantiza una prestación mucho mayor si no estás encima controlando la ejecución porque porque el mundo está lleno de piratas y entonces una cosa es a lo que nos comprometemos y otra cosa es lo que a veces ejecutamos por mucho que hayamos si yo estoy contigo Celia pero cuando cuando estás pidiendo sobre todo servicios porque yo en obra no tengo problemas esa me han hecho mal ese tabique y ordeno tirarlos y hasta que no lo hagan bien es que no lo pueden hacer 14 veces pero una vez que está de unos baños es bien regular tres cuartos de bien medio pensionista de bien los otros que me dicen mira en una plomada mira cómo te ha llegado me ha cerrado la ventana no es por lo que te he dicho el plan pero el servicio es complicado sí es complicado aunque yo te digo ahora que definas previamente claro cuáles son los estándares de limpieza pero bueno sí no sé pero de alguna manera y que me dice la ventana otra cosa de revisión es de ascensor y tal y lo que es que todo lo que me hacéis que hacer no que me haga todas en diciembre sino que me hacéis que hacer una que a la de mes claro pero normalmente se te puede plantear un problema en una certificación que no estás pero si es una y otra vez y otra vez ahí es que todos los tenemos claro el que lo hace bien el que lo hace mal a lo largo y entonces es ahí cuando yo la experiencia lo que es es que tampoco que sea un alto precio desde luego la experiencia cuando ha sido bajada tremendamente temeraria los pelos se me ponen en la vista pero me está yo bueno líos llevar a la junta para que se haga la resolución hacer de que hay que hacer negativo sino que al final al final tiene que tragar bueno pero no pues a lo mejor no hay que tragar no tienes por qué tragar puedes resolver el contrato los 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 contratistas en sobre todo en servicios saben que si lo hacen lo ticas es muy mal normal para que bueno pues es el momento de cambiar me parece a mi Alfredo regáñale pero no lo deje no lo deje ya 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 pues bueno regáñale pero no lo deje sin transporte y y así y saben porque si se le echa saben que es más difícil lo que se habrá otro contrato hombre pero si se le resuelve se fuera esto no vuelven a contratar claro a ver aquí lo que pasa es que a través del tema de la baja temeraria que por cierto creo que prácticamente solo se puede excluir porque se vea vamos a las claras que no cumple el pliego no cumple la oferta lo que parece que sí con el tema de las bajas es un a ver no no se me malinterprete no pero o sea estamos hay un sistema establecido que puede ser más o menos cómodo pero por la administración es lo que es hay un sistema de si está de acuerdo con el cumplimiento si no de resolver otra cosa es que no queramos aplicar el sistema pero ya entonces ya es otro problema entonces ya no venimos a aplicar el sistema el sistema es el que es más o menos farragoso puesto que la administración es lo que es pero es que es así o sea hay que decirte si estamos diciendo que se paga previa conformidad y consideramos que no está del todo bien pero bueno pagamos pues entonces ya tenemos un problema Mira antes antes ha comentado que las bajas están en la otra un buen que es el 5% entonces estamos subiendo bajas incluso de un par de 6% entonces cuando tú también has comentado que no es posible la modificación de los porcentajes para ver las ofertas que están en bueno que la intervención no es partidaria de eso verdaderamente esa modificación si nos debería muy bien para porque no es que haya un acuerdo entre las empresas que licitan pero si hay un pequeño bueno pues pues baja en los gastos generales en beneficio industrial que es que ya es un 22% en obras estoy hablando entonces sobre ese 22% es por donde anda a lo mejor la oferta de la media pero luego incluso bajan o sea ellas hacen un juego estadístico y yo no se me escapa y saben y nos bajan nuestro presupuesto base de licitación que está muy pensado está basado además en documentos que avalan que el coste de ejecución material es ese ellos bajan eso hacen una oferta sale una oferta media incluso un 20% por debajo de la nuestra y a partir de ahí aplicar las bajas y las emociones si nosotros podemos esa consideración de oferta media subirla aumentando los porcentajes si la intervención no está de acuerdo tendríamos ahí una baja que jugar yo no sé si me he explicado si, si pero bueno la discusión pero no nos quedamos todas las puertas al final es una desesperación y realmente hay que buscar una solución porque los contratos no se realizan en las condiciones que se indican en los pliegos hay incumplimiento de los pliegos pero bueno nos vamos dejando pasar ¿por qué? no, claro pero es que si yo entiendo esa problemática pero que no te digo yo que no Elsa pero claro es que tenemos que dar una solución es que no pero entre todos sí, pero entre todos pero mientras tengamos una ley que nos dice cuál es el procedimiento en el momento en el que no se cumple el pliego pues irnos por unos acuerdos al margen no, no acepta no comparte eso está en vuestras instrucciones y ahí está no, no podemos parar un expediente por eso ya, ya, ya no es cómodo para los que están intentando defender un vídeo o tener una acción en ese sentido sino que sería buscar una ayuda en ese sentido yo lo dejo ahí pues si pudiera votar una vuelta en algún momento bueno no sé cómo vamos bueno este es el tema que últimamente genera mucho problema y yo lo entiendo pero bueno el sistema es del que es la directiva comunitaria son los que son que es a la oferta económicamente la más ventajosa que tendemos a la subasta que tendemos porque creo que va en esa línea se tiende a la subasta porque se exige un mayor control en la ejecución y yo entiendo que no hay personal para ejecutar pero, o sea para controlar la ejecución pero entonces no se pueden sacar 50 contratos y que se saquen 20 y yo entiendo que todo es muy teórico pero es así o sea, lo que no se puede es hacer 50.000 contratos en cualquier dirección general correspondiente y no tener gente para controlarlos porque entonces es imposible o sea, que es cierto es que no ni intervención ni nada porque, o sea hay que controlar la ejecución porque si no es un despilfarro bestial entonces si controlamos un poquito más la ejecución es muy incómodo si resolvemos contratos empezamos a a encantar garantías empezamos a tener provisiones para contratar pues a lo mejor los contratistas también porque también te digo que también oyes a los contratistas y te dicen aunque me bajen el presupuesto bajo la oferta porque estamos en un mundo de no te digo yo que no escucha pero es lo que te he dicho antes o sea no es o sea yo no me tengo que justificar que lo que tú me valoras en mil yo te lo voy a hacer en setecientos eso es mentira no yo te lo voy a hacer en mil pero sabes que yo a ti te voy a decir que me pagues setecientos ¿por qué? pues porque tengo otros contratos en los que estoy en beneficio a ver que eso es muy relativo y resulta que es que la mitad de las empresas están en pérdidas en todos los contratos entonces claro yo entiendo que se genera un problema pero que yo creo que la justificación lo que no te tienen que justificar es que lo que tú estableces como que vale mil a mí me va a costar mil claro ellos cuando hacen a bajar me va a costar setecientos no no es que no están diciendo que lo que ellos vayan a hacer vale a cuatrocientos están diciendo que están dispuestos a cobrar cuatrocientos pero tú les exiges el cumplimiento del pliego y de su oferta y ahí radica todo en el control del cumplimiento de todo y muy farragosa la resolución os deja con un problema muy gordo porque la obra no la tienes hecha pero la ley tiene mecanismos entonces lo que no puede ser es intentar solucionar un problema al margen de la ley no en este caso por ti sino cómo intentar que los contratistas o los licitadores reduzcan las bajas yo no puedo o sea excede del tema del órgano de contratación tú haces un presupuesto y el contratista es muy libre de hacer la oferta que considera oportuna y entonces a partir de ahí se establecen una serie de mecanismos para que si tú a lo que te has comprometido no se ejecuta pues chico aquí hay que resolverlo pero claro yo lo entiendo pero nada ayuda a que certifiquemos de conformidad cuando la cosa no sea de conformidad porque eso lo hemos visto alguna vez no queremos el mismo adjudicatario porque nos ha hecho el contrato anterior fatal ya pues que tenéis todas las certificaciones de conformidad o sea hay algo falla ¿sabes? entonces bueno pues simplemente como idea creo que es importantísimo que queda el tema del control de la ejecución es súper importante porque los primeros interesados en que las prestaciones se hagan bien entiendo que es el órgano de contratación la unidad proponente lo que sea y pagar contra la realización de las actividades que se previeron y que se exigieron porque si no es soltar el dinero para nada bueno ya sin entrar en que eso es muy ilegal pero eso es aparte bueno y ya para terminar que es una cosa así como es completamente diferente al tema de lo que es los pliegos y tal pero bueno como unas pinceladas porque se da estos procedimientos que es en el tema de la vamos se da esta circunstancia que es la omisión de la función interventora y bueno pues dar un poquito de bueno no pautas sino simplemente comentar lo que es y cuál es la problemática verdadera de este tema ¿no? en el artículo 156 de la ley general presupuestaria se establece lo que es la omisión de la función interventora ¿no? que es en los supuestos con la regla lo establecido en la disposición desaplicable la función interventora fuera preceptiva y se hubiera y se hubiese emitido en estos casos no se podrá reconocer la obligación ni tramitar el pago ni intervenir formalmente perdón favorablemente estas actuaciones hasta que se usane dicho omisión en los términos previstos en este artículo bueno en este caso lo que se requiere es un informe de la intervención del interventor que detecte la omisión pero bueno a nuestros efectos en la intervención delegada es importante mencionar que es un informe que no tiene naturaleza de fiscalización por lo cual ni tiene los plazos de la fiscalización ni cabe discrepancia frente a este informe y en él el interventor bueno esto viene en la siguiente transparencia en este artículo 32 perdón en la circular de la IGAE es en el que se está establecido lo que tienen que ver los interventores cuando ven que se ha omitido la función interventora bueno aparte de que pues una distribución totalidad del gasto la disposición de los incumplimientos normativos importantísimo la constatación de que las prestaciones se han realizado y de que su precio se ajusta al precio de mercado esto es importante que es el precio de mercado que existe crédito y adecuado y suficiente y la posibilidad de conveniencia de la revisión de los actos bueno la justificación o la explicación de por qué de la omisión de la función no, yo creo de la anterior de la omisión de la función interventora es que se adopta ahí es un acto adoptado con inflación del ordenamiento jurídico y entonces es un acto anulable esto bueno por el artículo 63 de la ley 30 barra 92 que queda poco de de vigencia pero vamos que en los semilares términos se debe de expresar la siguiente ¿no? supongo bueno y entonces como es un acto anulable es susceptible de convalidación bueno entonces lo que consiste es que se emite este informe por el interventor y entonces el titular del departamento ministerial correspondiente acuerda si quiere someter el asunto al consejo de ministros y que él adopte en su caso la la resolución favorable a partir de ahí ya se puede si ha habido una omisión de la función interventora y tal pues ya se puede pagar y tal ¿no? es importante este inciso final en el apartado cuarto del artículo 156 que dice que el acuerdo favorable al consejo de ministros no eximirá de la exigencia de las responsabilidades a que en su caso hubiera lugar a ver mandar una cosa con validez al consejo de ministros no es cualquier cosa o sea en algún es verdad que el acuerdo del consejo de ministros tiende a autorizar todo pero no es lo mejor claro o sea esto como ya he dicho es un acto adoptado con infracción del ordenamiento jurídico si la fiscalización es preceptiva hay que mandarlo a fiscalizar porque es que te lo dice la ley ni más ni menos ¿no? entonces eso tiene sus correspondientes consecuencias ¿no? o sea en la última transparencia se habla un poco y cuáles son esas responsabilidades ha sido una forma genérica en el artículo 176 para la mayoría de los mortales es la responsabilidad contable del artículo 176 no 177 y luego tenemos la ley de transparencia que es la que se aplica a altos cargos ¿no? bueno y ahí lo dejo porque bueno no está mal ¿no? de vez en cuando saber que esto no es como se ha admitido pues bueno lo mandamos a intervención intervención hace el informe favorable porque bueno porque eso pues no intervención no siempre va a hacer informe favorable porque la problemática fundamental de los de estos casos es que a veces no son actos anulables son actos nulos de pleno derecho y entonces eso ya es otro tema ¿no? entonces como ejemplos bastante obvios ¿no? de una omisión de la fiscalización así bueno muchas veces burdos ¿no? porque pero bueno puede darse ¿no? pensando en la Junta parece imposible pero bueno cuando es un órgano de contratación unipersonal sí que puede darse el tema de bueno se licita se adjudica el contrato se formaliza y cuando se va a hacer el primer pago anda pues hay que mandar una intervención porque así sí que el tesoro no paga si no pasa por intervención y anda no hemos fiscalizado nada bueno pues omisión de la función interventora vale igual conforme una encomienda de gestión tres cuartos de lo mismo cuando decíamos antes también una omisión de la intervención de la comprobación material de la inversión se ha designado el interventor por parte de la IGAE y se ha hecho la recepción sin contar con el interventor o simplemente no se ha solicitado o sea son actividades que se debieron haber recibido y que no se han recibido bueno pues eso también son supuestos de omisión de la función interventora hay otros ejemplos un poco más sutiles que es cuando vas a hacer la recepción pues ves que que se ha modificado pues la encomienda de gestión o bueno pues se iban a hacer unas cosas ahora se hacen otras pero bueno sí que ha habido una especie de formalización en medio pero no se ha fiscalizado bueno pues omisión de la función interventora pero hay otros en los que hay ejemplos a ver en algunos casos no son tan dudosos pero bueno el informe nosotros también tenemos unas ciertas instrucciones para emitir esos informes y que tenemos que basarnos para que sea susceptible de convalidación por el consejo de ministros o pese a que incluso siendo nulo de pleno derecho pues bueno como ir al procedimiento de responsabilidad patrimonial genera mucho conflicto y al final la indemnización va a ser la misma pues bueno lo damos por favorable pero hay ejemplos como son por ejemplo una modificación de una encomienda de hecho sin haberse formalizado se ha prescindido totalmente del procedimiento o sea a veces el que el director del trabajo dice se modifica claro no es el que debió autorizar la modificación ¿no? eso no se ha seguido el procedimiento prestaciones sin contrato o sin encomienda de gestión prestaciones pues de lo que sea oye hazme no sé qué a dar bueno pues eso no hay procedimiento estamos en la administración el procedimiento es básico fraccionamiento en contratos menores fraccionamiento en contratos menores con el fraccionamiento en contratos menores se está yendo a un procedimiento que no es el que corresponde claro o sea se puede ver desde el punto de vista de que se ha omitido la función interventora porque debió debió estar sujeto dado que si son varios menores pues la globalidad hace que no sean menores y que sí que estén sujetos a la función interventora o se puede ver desde el punto de vista de que sea prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido y que no sería a lo mejor la convalidación y desde luego lo que no se puede gestionar es así una vez detrás de la otra ¿no? hay otro tema también hay otro ejemplo dudoso que a veces se ha dado que es la contratación sin autorización de la dirección general de racionalización en contratos menores y tal eso también hay que tener cuidado o sea porque eso es un procedimiento que está ahí establecido y bueno puede dar lugar a sus a sus conflictos entonces bueno yo lo que quiero que quede claro es que se tenga o sea como mensaje es eso que no todo son verdaderamente actos solo anulables y hay que tener mucho cuidado y que desde luego no se puede tomar como como práctica relativamente habitual no es que aquí se esté no acusa a nadie simplemente que es una cuestión que que no que no no es fácil y no y no es agradable cuando ves que se está gestionando de esta manera entonces ojo a cuando haya que someter las cosas a fiscalización de la artículo 150 de la ley presupuestaria es lo que se establece cuando se somete a fiscalización pero vamos que en general es pues los actos de aprobación compromiso reconocimiento de la obligación y y hay otras que no están sujetos pero bueno que ojo con con las modificaciones sobre todo de las encomiendas que son muy fáciles de hacer las modificaciones pues hay que tramitarlas y que eso genera sus problemas dime si pues eso lo íbamos a comentar de momento habría que hacer una 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 recepción si después de la de la recepción que a la que asista un interventor en sus funciones de comprobación material de la inversión si todo está bien entonces ya si lo puedes mandar a pagar pero a qué te refieres con aprobar es un poco el enlace a la parte de la contratación con la que se me con lo que está tratando o sea porque ya lo he visto con el consejo de ministros y es verdad que bueno el consejo de ministros que hay que recibir uno después pero me da cuando se no se no se no se ha aprobado lo que pasa Lo que pasa es que seguramente tienes que hacer, no sé en este caso lo que me estás diciendo, pero normalmente cuando se detecta que hay una omisión de la función interventora y, bueno, porque ha habido una modificación, a lo mejor hay que ver que el nuevo pliego, porque a veces es que no tenemos… Tú sabes que no se ha hecho el pliego inicial, pero no tienes constancia de que el pliego nuevo esté totalmente hecho. Entonces, una vez que eso ya está aprobado y ya tiene ese acto definitivo de la encomienda nueva con la aprobación correspondiente por la convalidación del Consejo de Ministros, hay que hacer una nueva recepción, porque con el nuevo pliego, para ver si se ha hecho eso o no se ha hecho eso. Sí, sí. Se paga, sí. ¿Se acuerda una vez? No, se paga. Se paga, se paga. Haciendo la recepción nueva, sabiendo que estas unidades se han hecho respecto del pliego nuevo, se paga. ¿Algo que haya dado que aprobado en la comisión? No, hay que aprobado con el Consejo de Ministros, ¿no? Posteriormente, a Cosa de Ministros, va a haber algo que… ¿La revisión de precios no está dentro? No está dentro. No está dentro. No sé si hay algo que… Si hay otro gasto, pues… ¿La revisión de precios sobre lo que se… La modificación no aprobada, eso? Bueno, con la revisión de precios normal, ¿no? Se aprueba después. En principio no haría falta. ¿Ves? Si hay un precio diferente al que la modificación ha dado lugar, sí. O sea, si tú tienes… No, esto y se modificó el pliego y por eso esta modificación la convalida el Consejo de Ministros. Pero resulta que es que, dado el tiempo o lo que sea, esta no… Esto conlleva una revisión de precios. Sí, 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 sí. No, no hace falta. Pero es que te refieres a aprobar por el órgano competente, por ejemplo, por la directora general del agua, que apruebe la modificación. Es que depende de qué se ha llevado a convalidar. A lo mejor la directora general aprobó un modificado sin intervención o a lo mejor hubo un modificado que directamente se aprobó por el director de la obra. Y entonces, ella a lo mejor ya no tiene que aprobar nada, porque lo que el Consejo de Ministros está aprobando… Aunque fue… Este es uno de los casos que a lo mejor podrías decir es que es número de pleno derecho, porque es que faltan todos los trámites esenciales. Sin embargo, se ha llevado a convalidar. ¿Lo tendría que aprobar la directora general del agua si…? No, yo entiendo que no, porque… A ver, no. Pero a ver, si ya lo ha convalidado el Consejo de Ministros, pues ya lo ha aprobado por la directora general del agua. Lo único que para el pago vamos a querer hacer la comprobación material. Bueno, pues por mi parte, por nuestra parte, eso es todo. Que nada, que nos vaya a todos muy bien en la Junta. Muchas gracias. Gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video. Gracias.